El Teatro Auditorio Agüímez se quedó pequeño este sábado en la presentación pública de la candidatura del colectivo Roca Guairo a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Más de mil vecinos y vecinas de todos los núcleos de población del municipio se dieron cita en el recinto para arropar a la agrupación de electores liderada por Óscar Hernández que aspira a revalidar la mayoría absoluta en el ayuntamiento de Agüímez. El público ovacionó uno a uno a los 24 integrantes de la candidatura que destacan por su renovación, más de la mitad se presentan por primera vez a las elecciones y por su juventud con una media de edad de 39 años. El candidato a la alcaldía, Óscar Hernández, resaltó la honradez, la preparación y la capacidad de trabajo de sus compañeros de lista, unos valores que forman parte de la esencia de esta agrupación de electores, un grupo de hombres y mujeres en los que se puede confiar. Pese a los logros conseguidos que colocan a Agüímez como uno de los municipios mejor valorados de Canarias, Óscar Hernández manifestó su inconformismo. Su nuevo equipo para el ayuntamiento de Agüímez llega con grandes ideas y muchos proyectos para Agüímez. Valoramos lo que hemos conseguido, agradecemos los elogios y reconocimientos que nos llegan desde dentro y de fuera de nuestro municipio, pero es una cuestión fundamental, no nos conformamos, no nos damos por satisfechos, seguiremos trabajando día a día, granito a granito, para que Agüímez sea aún mejor. Este es el espíritu de Recaguero, seguir transformando, seguir creciendo, seguir modificando y seguir progresando. Pero para conseguir esto tenemos que convencer a nuestros familiares, amigos, a nuestros vecinos a que el día 28 hay que participar, hay que optar por ejercer ese derecho democrático de la participación en las elecciones. Y el que no pueda, que vote por correo y apoyen a las listas de los mejores. Muchas gracias, ánimo y a ganar las elecciones. Román, Antonio, por favor. Al acto de presentación del Rocaguairo asistieron el candidato de Nueva Canarias a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el candidato de Nueva Canarias al Parlamento de Canarias, Román Rodríguez. Morales hizo hincapié en los logros alcanzados por el municipio de Agüímez en las últimas décadas gracias a la estabilidad y a la buena gestión aportadas por el Rocaguairo, un proyecto que él mismo encabezó entre 1987 y 2015, antes de resultar elegido presidente del Cabildo de Gran Canaria. Román Rodríguez, por su parte, hizo un llamamiento a la participación para consolidar el liderazgo al frente del Ayuntamiento de Agüímez, pero también para garantizar las aspiraciones electorales de Nueva Canarias, tanto al Cabildo de Gran Canaria como al Parlamento de Canarias. Ciudadanos Agüímez quiere agradecer la gran acogida que tuvieron el pasado domingo en su presentación de la candidatura de Vicente Mena al Ayuntamiento de Agüímez y al Cabildo de Gran Canaria. Desde Ciudadanos Agüímez se quiere agradecer al candidato al Parlamento por la lista insular Iván Ojeda Legaza, al candidato para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Enrique Sánchez Moragas, a los componentes de la lista de la candidatura por Agüímez, a los simpatizantes y afiliados, a sus familiares y amigos y amigas, y en especial a los vecinos y vecinas que les acompañaron ese día. Poder hacer de este momento una pequeña fiesta para todos, dando nuestras propuestas y nuestros intereses dentro de este momento tan importante que es las elecciones municipales que se avecinan. Ciudadanos Agüímez desea además agradecer a la ACDR Murga Los Lagartos Agüímez la sesión de su sede para la celebración de dicho acto. En su mensaje destaca que esta es la continuación de un camino para un cambio que depende de todos ustedes, renovación y transparencia para un futuro mejor en nuestro municipio. El pasado sábado 6 de mayo se presentaba en la Casa de la Cultura del Cruce de Arínaga la candidatura del PP de Agüímez. En el acto estuvieron presentes todos los miembros de la plancha, además del coordinador del sureste del Partido Popular, Marco Aurelio Pérez, Carlos Ester, candidato al Parlamento de Canarias y Sonsoles Suárez, candidata al Parlamento de Canarias y coordinadora de la campaña del PP. También estuvieron presentes algunos de los presidentes locales, simpatizantes y vecinos y vecinas. El candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Agüímez es Manuel Ruiz Quintana, que se presenta por primera vez como candidato y que lleva muchos años afiliado al partido en Agüímez. Estamos aquí para servir y no servirnos. Agüímez entre todos. La plancha está formada por miembros del PP desde hace muchos años y además se han incorporado nuevas personas al equipo. En la presentación intervinieron Carlos Ester, Marco Aurelio Pérez, la presidenta local Rosy González y el candidato a la alcaldía Manuel Ruiz Quintana. El pasado sábado se presentó la candidatura de Podemos a Agüímez en la plaza de Aninaga, frente a personas venidas de todo el municipio y que contó como anfitriona con Noemí Santana, candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias. Además de Santana, actual consejera de Derechos Sociales, también intervinieron en el escenario la candidata al cabildo de Gran Canaria, Ana Gloria Sánchez Ruano, la candidata a la alcaldía de Agüímez, Belén Hidalgo y los candidatos al ayuntamiento, Toñi Guerra y Luis González. Una candidatura con mujeres luchadoras de nuestro municipio, con hombres del sector rural, una candidatura social, sostenible, en la cual vamos a apostar por un futuro mejor para este municipio. Gracias. Gracias.